Hola, mi nombre es Raquel Malo, soy la directora de Protisa. Nuestra empresa se dedica a la fabricación del papel reciclado. Nosotros fabricamos papel higiénico y rollos de cocina a partir de papel reciclado. Vamos a participar en el Congreso Internacional Tenerife Más Sostenible, en la mesa máxima recogida selectiva. Os invitamos a participar y a venir porque creemos que es una experiencia única y queremos conocer lo que vosotros opináis del reciclaje. Gracias.